El día de hoy les vamos a enseñar como poder quitar las molestosas notificaciones de AdWords que no suelen salir en la pantalla Y bueno, este método funciona para las personas de 7.0 Nougat y lo que sería 8.0 Oreo Si tienes una variante ejemplo de 7.1 de Nougat suele funcionar también Y bueno, ya teniendo en cuenta esto lo primero que haremos es bajar la barra de notificaciones Y aquí se pueden dar cuenta que nos sale como una tuerquita Lo queríamos aquí darle lo que sería principalmente encima dejarla presionada Va a empezar a girar como en un minuto o 30 segundos la solemos dejar Y ya cuando ya la soltemos nos mandará una nueva opción en el apartado de ajustes Que va a ser el sintonizador de UI del sistema Entríamos en este apartado, aquí le daríamos en el apartado de otros Aquí encontraríamos el apartado de controles de activación de notificaciones Esto va a venir desactivado Aquí lo vamos a activar, una vez activado Lo que pasaremos a hacer es regresarnos a otra vez ajustes Y aquí vamos a buscar el apartado de notificaciones Ya teniendo en cuenta esto, aquí salen todas las aplicaciones las cuales nosotros tenemos instalados Y aquí podemos manipular a nuestra manera ya las notificaciones Ya que le hemos dado un control de unas opciones avanzadas de lo que sean estas versiones de Android El cual nos permite manipularlas a nuestra manera Ejemplo que yo, no sé, entre a Whatsapp Y aquí esto va a venir por defecto la A encerrada Así porque se pueden dar cuenta que dice la aplicación determina la importancia de cada notificación Al darle encima de la A nos va a salir esto Aquí de mi parte yo la configuro en el 3 Que dice no interrumpir en la pantalla completa, mostrar, sonar ni vibrar De mi parte si me gusta solo me va a notificar en lo que sea la barra de notificaciones Cuando me llegue una notificación de Whatsapp Suele que a muchas personas nos molesta que estemos en cierta aplicación Y nos empiecen a llegar las A-Tubes Más si nos empiecen a mandar muchos mensajes O ejemplo esto suele servir cuando estamos jugando Y pues así no nos va a estar molestando las A-Tubes Nos va a notificar en la pantalla la barra de notificaciones Pero cuando nosotros la pongamos Pero si nos llegue a lo que sería salir en el modo de ya sea que estemos jugando Ahí no nos va a notificar ni nos va a lanzar el apartado de las A-Tubes Y bueno en si ese sería el método de como poder quitar las A-Tubes Espero te haya gustado este video Me puedes apoyar con un like, suscribirte De igual puedes seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos hasta la próxima